El diputado Gustavo Viales presentó en Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley para Agilizar las Compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Con este proyecto se pretende facilitar la visita de los compradores y a la vez atraer a más personas con el fin de reforzar el comercio en la zona. Algunos de los beneficios de esta ley serían los compradores ya no tendrían que esperar 24 horas para poder realizar las compras con la tarjeta como se hace actualmente, sino que podrán realizar las compras con más rapidez. Además que solamente sea necesario el registro del visitante por medio de un documento de identidad o bien el uso de huella dactilar para identificarse y poder realizar sus compras. Esta medida impulsará también que los compradores tengan acceso inmediato al depósito, sin necesidad de acudir a la frontera panameña. Nosotros de nuestra parte hemos presentado un proyecto de ley para seguir fortaleciendo el depósito libre, para que las compras sean cada vez más dinámicas y para digitalizar los sistemas, facilitar la promoción y que las personas tengan un medio cada vez más accesible de hacer las compras sin evitar retrasos y sin evitar todos los problemas burocráticos. La propuesta de ley indica que para que esto se haga efectivo, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberá coordinar con el Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un sistema integrado de información del registro de visitantes al depósito, que sea accesible a todos los locales comerciales y donde se pueda verificar que el visitante tiene el derecho de compra, así como constatar el monto y los saldos del monto disponible actualizado de cada visitante. También esta iniciativa implementa el mecanismo digital para facilitar el proceso de compra dentro del depósito. Adicionalmente, es necesario indicar que el diputado Viales Villegas realizó una gestión ante el Ministerio de Hacienda con respecto a la aplicación de impuestos al depósito, por lo que Hacienda, mediante el oficio DVMI 0189-2019, le reiteró que en el depósito libre rige un régimen especial aduanero, razón por la cual no aplicará el IVA y se mantendrá bajo el régimen actual. Hemos también recibido a solicitud mía de parte de la Ministra de Hacienda una confirmación de que no se van a aplicar nuevos impuestos a los ya existentes en el depósito libre. Eso es una gran satisfacción porque evidencia que el depósito libre tiene un régimen distinto de tributación y que es cada vez más diferenciado con un impuesto más bajo a las mercancías que se compran en el resto del país, beneficiando siempre al comercio de la zona sur y dinamizando la economía de esta zona. Nosotros vamos a impulsar esta iniciativa para que las tarjetas de compra sean cada vez más ágiles y digitales y también para potenciar económicamente las zonas sur por parte de la ciudad. El diputado afirma que deben ir avanzando con la tecnología y es por eso que se proponen implementar estas medidas en pro del comercio de esta zona.